Buenas noches comunidad cripto, como andan? Espero que estén muy pero muy bien. Espero que me quedan a acompañar en este corto resumen, si? Porque capaz te perdiste el vivo del día de hoy, que yo lo entiendo, estuviste descansando. Te voy a dejar este resumen, el corto como me gusta decir a mi, de lo que tuviésemos o por lo menos pudiéramos proyectar para esta semana en Bitcoin, para el día de mañana. Toda esta información y datos lo hacen acá en Invertite, en tu canal, si? En Youtube, de que manera me podes ubicar? Acordate de suscribirte, like la campana, seguime en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram también, lo vas a encontrar por acá abajo en la descripción, pero te voy a decir algo más. Tenés la posibilidad también de estar en el grupo privado que tenemos en Telegram, donde vas a ver mis entradas, mis salidas, tanto en Spot como en Futuros, todo eso lo vas a ver acá, si? De esa manera. Acordate solamente vía email, porque si no, viste por WhatsApp, acordate que yo no te voy a estar contactando nunca por WhatsApp, si? Jamás, así que cuidado por los estafadores. Todo vía email. ¿Te interesan las clases de trading? Sumate también para aprender, para ser un profesional. Todo vía email, Invertite. Oficial, si? Muy bien, bueno, vamos con el desarrollo de hoy que te quiero mostrar, que me parece muy, por lo menos muy importante, y te lo voy a mostrar acá a continuación. Y es lo siguiente, el resumen que habíamos comentado era bastante, fuimos concisos y directos. Primero el desarrollo de un gráfico diario, lo cual me va a permitir ver por lo menos lo que estaría estimando de acá para esta semana, si? Yo te tengo que decir lo siguiente, yo mientras tenga un movimiento en donde me encuentro, es verdad, por arriba de la media importante, eso está más que claro, también tenemos que decir que seguimos con debilidad, si? Fíjate la de X, esto ya confirmó, ya lo hace bastante, hace una semana, por eso que yo decía que es verdad que el movimiento sigue siendo positivo, pero a mí la de X me muestra debilidad, si? Y si me muestra debilidad y con la presencia en este momento que nos encontramos de, va, en este momento no, sino hace una semana, si? Con lo que nosotros conocemos, las divergencias, si? Divergencias y demás que sigue todavía en trayecto y de hecho, desde el RSI también lo vamos a poder ubicar. Yo no tengo más nada que decirte que eso que ves en pantalla, con divergencia bajista, la proyección es un rango y caída a la media, a buscar zonas, vamos a saber dónde, en, por lo menos en primera instancia, nosotros en un gráfico para esta semana, la proyección es la que ves en pantalla, y la zona a poder por lo menos empezar a pensar en compras, son acá, esa zona que te la voy a remarcar por lo menos en amarillo, que rondan aproximadamente entre los 25.000 y 24.500 dólares, es un aproximado, tenerlo como, como una tentativa, a lo que yo me refiero es que ahí no compra, por lo menos yo no estaría comprando ahí arriba, no hay forma de que yo lo haga, yo, con la estrategia que trabajamos desde Invertite, si? Si vos tenés otra estrategia, es bienvenido y está más que bien, yo te comparto cómo yo lo trabajo, si? Cómo lo trabaja la estrategia, bien? ¿Querés saber más? Insisto, esto lo practicamos con muchísimo más detalles a nivel trading, clases, todo vía email, te contactás y nos juntamos, si? Ahora, fíjate acá, gráfico diario la tenemos clara, o sea, la tendencia clara, no cambiado, hay que entender que la tendencia sigue siendo asista, pero hay que entender que en una tendencia asista, nosotros podemos tener retrocesos, entonces, no veo descabellado que haya un retroceso dentro de la misma, ¿se entiende? Por eso es muy importante comprender y estudiar, así que gráfico diario, rango y cadena lo que tenemos, por lo menos a priori, y ahora vamos a ver el gráfico de 4 horas, que esto lo adelantamos, fíjate acá, para el día de mañana, yo les comentaba lo siguiente, en un gráfico de 4 horas, y no me van a dejar mentir, pero, mirá, me voy a tomar la molestia de comentártelo, de hecho, ayer, ayer te lo voy a comentar, dale, vamos a repetirlo, te lo voy a comentar, y espero, nada, sirva el trabajo, por eso te digo, seguiros en las redes, compartí los videos, que mucha gente está buena, para que lo pueda entender, para que se pueda ilustrar, para que los trabajos se den antes, con anterioridad, porque eso es lo que vale, el valor, y es el valor que agregamos en Invertite, fíjate, tú querés operar ahí donde vos tenés, mirá, yo no tengo más chance que decirte que en las partes altas, es a la baja, en las partes altas, es a la baja, en las partes altas, es a la baja, y de esa manera, operamos qué, exactamente, operamos lo que conocemos, el rango, entonces, si vos vas a operar eso, que vos entiendo, que ahora ves la vela verde, que parece que ahora sí Gustavo, y demás, no está mal, simplemente yo respeto una estrategia para avanzar, y para el trabajo, entonces, lo más cerca, que estemos en las partes altas, por encima de los 28.500, 28.700, uno puede operar a la baja, y se acabó, o sea, la percepción que yo voy a tener, por lo menos a nivel 4 horas, es que lo más cerca ahí, es para meterse nuevamente, e ir en operaciones a la baja, vos fijate, vos te diste cuenta, eso lo vimos, en el día de ayer, vamos a ver los resultados ahora, y vamos a seguir, a ver qué puede suceder mañana, eso es lo que vale, eso es lo que hacemos desde Invertite, la especulación, difícil, entiendo, hay que estudiar, y para eso estamos acá, insisto, seguinos en las redes, te puedo ayudar bastante, ahora, si vos querés ser más todavía, que simplemente un seguidor, y perfecto, sigamos estudiando, seguinos acá, mandarnos un mail, y seguimos avanzando, en las clases de trading, que también, con la mejor, lo distribuimos, mira, vamos nuevamente acá, y vamos a seguir, con este trabajo, yo lo que les comentaba, en este desarrollo, es que a medida de que nosotros nos encontremos, en las partes, en las partes altas, vamos acá, te comentas, te acordás, a la baja, ¿no? Y en las partes, en las partes, bajas, al alza, es la idea, fíjate donde nos encontramos ahora, pero al mismo tiempo, también nos decía, te decía lo siguiente, que a medida de que las medias móviles, se vayan estrechando, pierdan esa volatilidad, vamos a encontrar, algún tipo de, por lo menos resolución, ya sea más al alza, o la baja, en principio, era más a la baja, y es lo que se está dando, en este momento, se van a estar cruzando, las medias, y vos vas a encontrar, que esto, va a seguir cayendo más, por eso que para mí, en gráfico de cuatro horas, para el día de mañana, inclusive, Bitcoin va a buscar precios más bajos, ¿sí? Y a cuánto, no lo sé, yo lo único que sé, que el soporte, lo que tengo acá en el rango, son los 27 mil dólares, entonces, llegará ahí, yo no sé, yo lo que sé, es que sigo manteniéndome, por lo menos, para el día de mañana, con una caída, más todavía, a cuánto, no lo sé, y de hecho, ni me interesa, lo que sí sé, es que el rango, está entre 27 y 28, a tomar las decisiones, se ha hecho, ¿se entiende? Pero, la tenés en pantalla, por lo menos, en la proyección, y ya está, fíjate que ni siquiera, vi el ADX, el DMI, porque no me interesa, es un rango, entonces, operamos el rango, ¿eh? Chicos, un placer enorme, y espero que estén bien, acordate de suscribirte, en la campana, de seguirnos en las redes sociales, y no te olvides, de que tenés, la posibilidad de sumarte, al grupo privado, que tenemos en Telegram, mandando un mail, a Invertite Oficial, saludos enormes, y nos estaremos viendo, en otro próximo, próximo video, chau.